... Buenas tardes, nos preparamos entonces para dar inicio a este foro metólico alternativo. Hoy les recuerdo el título, es Asuntos multilaterales en el marco de la Asamblea General de la OEA de Medellín, por el rescate de nuestra cultura y civilización. Vamos a iniciar entonces dando el horario del día de hoy de las conferencias que tendremos. La primera a cargo del doctor Samuel Ángel, con el título La amenaza de la ideología del género. Hacia las 5 de la tarde, el doctor Carlos Alberto Gómez Fajardo, que nos acompaña ya en la mesa, dará una conferencia con el título Bioética Personalista, Anteaborto, Eugenesia, Eutanasia, Cultura de la Muerte. A las 6 de la tarde, un momento de receso, y a las 7 de la noche, el profesor Juan Manuel García, de la OEB, dará una conferencia sobre el sínodo panamazónico, el ecologismo y la agenda mundial de la izquierda. Este es el horario entonces para el día de hoy. Iniciamos entonces esta primera conferencia con las palabras de nuestro director del Centro Cultural Cruzada, el doctor Luis Fernando Escobar Duque, que dará las palabras iniciales como apertura de este foro. Bueno, muchísimas gracias. Siendo un foro católico, creo que todos estaremos de acuerdo en que comencemos rezándole a la Santísima Virgen, un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, en su tierra. Amén, la madre de Dios, que sea con nosotros, pecadores, ahora y en la obra de nuestra madre, amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá, Buenas noches, esta Señora de Pátima, Buenas noches, Sagrado Corazón de Jesucristo, Buenas noches, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Padre, fuentes, muchas gracias. Tengo el honor de hacer estas primeras palabras para abrir el foro católico alternativo representando el Centro Cultural Cruzada Asociación de Personas de Inspiración Católica de Profesionales de Jóvenes de Inspiración Católica que tienen como meta la defensa de la civilización cristiana este foro se hace en el mar de la Asamblea General de la Orea que está ya reuniéndose y que mañana comienzan las reuniones plenarias en la Plaza Mayor de Medellín tengo varios aspectos, varias infracciones que quiero compartir con ustedes la primera es agradecer y agradecer acaludadamente la asistencia importante de todos ustedes en este auditorio como muchos otros que están también participando vía virtual en tiempo real a través de las redes sociales ustedes están consiguiendo en ese sentido manifestarse una novedad para esta ciudad, para este país manifestarse en la condición de católicos y de colombianos yo les confieso que este foro ha despertado un vivo interés no solo en el campo académico pero de todas las fuerzas vivas de nuestro país en el campo político, en el campo militar, en el campo gubernamental, social y por supuesto religioso no es en vano este interés efectivamente todas estas reuniones de la Orea se van a realizar en base a un documento que tiene 19 páginas ese documento pues está proponiendo extender mucho más los supuestos derechos multilaterales de ya bastante agilatados a lo largo de los tiempos en provecho de múltiples ideologías que sirven al marxismo cultural lo novedoso de esto es que las corrientes católicas siempre brillaban por su ausencia estamos comenzando a dar la vuelta de página comenzamos a dar propuestas saludables en ese marco que antiguamente eran los voceros de esas pequeñas minorías que prácticamente nos han dejado en una tiranía cambiando nuestros ordenamientos jurídicos no solo de Colombia, sino de todo el hemisferio y no solo el hemisferio, es un fenómeno mundial quizás un poquito así, digamos, se está desde un poquito y es más un fenómeno occidental muchas veces para lamentar la gradual pérdida de la sana y beneficiosa inspiración de la ley natural y la ley de Dios es pues este un escenario propicio para enriquecer el debate hacer presencia con el pensamiento católico los que aquí nos obligamos para el estudio objetivo académico de nuestras problemáticas deseamos que nos devuelva el país tenemos sobradas razones que merecen ser oídas, ser publicadas para evitar que el caos y la barbarie tomen cuenta de nuestro continente este foro es pues constructivo en las justas observaciones y queremos aportar y dar ejemplo para la acción de articulación que se haga oír con convicción esas voces intimidadas por la lucha revolucionaria sobre todo, esperamos, pueda ser un escenario propicio para articular muchas y grandes iniciativas futuras que redunden en verdadera prosperidad para nuestras tierras finalmente porque no quiero robarle el micrófono a nuestro ilustre y primer conferencista el doctor Sández todo lo contrario de hacer una buena presentación es un homenaje especial con eso termino un homenaje especial a la Santísima Vida presente aquí bajo la invocación de nuestra señora de Manila a ella ponemos pues todos nuestro patrocinio venimos su patrocinio ponemos a sus pies este foro confiantes en que de él salga una gran repudida un agradecimiento a todos los panelistas que generosamente se han prestado para su esfuerzo académico y apostólico en enriquecer este foro sacaremos enorme provecho de sus ponencias no solo de manera académica sino que se dan luz para grandes iniciativas futuras muchas gracias a todos y damos por comenzado este foro aplausos 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 muy bien entonces la primera conferencia que tendremos sacando el doctor Samuel Ángel bajo el título La amenaza de la etnología de genio en la parte final de la conferencia del doctor Samuel va a haber una oportunidad para hacer algunas preguntas esas preguntas si deben ser de manera muy descueta y como es un espacio de un foro católico no se presta para debates o interpretaciones sino simplemente dudas de manera muy descueta un minuto en la parte final entonces de la conferencia el doctor Samuel Ángel entonces es escritor ensayista colonista analista político abogado de la universidad de la gran colombia músico con énfasis en administración cultural de la pontificia de la universidad de la universidad de la universidad egresado del leadership institute de Washington fue ganador del premio global de liderazgo en Londres en el 2011 y del reconocimiento amigo de la libertad en Washington ha brindado conferencias exposiciones a lo largo y ancho de toda Colombia y en otros países y por varios años tuvo como centro de operaciones la ciudad de Washington ha sido columnista en varios medios de comunicación en el hemisferio y en la actualidad hace colaboraciones periódicas en los Estados Unidos con el USA Hispanic Press durante varios años condujo el programa radial Café con Fe en el que trataba de los temas de vida en el ámbito nacional en la radio en la estación The Music fue director del centro del pensamiento libertad prosperidad y democracia en las redes sociales por sus apariciones en los temas de opinión política desde la apertura de su canal en YouTube Samuel Angel punto TV ha crecido de manera exponencial la participación de católicos en asuntos políticos consolidándose en una estructura nacional nacional de participación y de corresponsabilidad permanentemente es invitado a programas de opinión en televisión radio nacional e internacional como Semana en Vivo City TV Canal 1 W Radio Blu Radio Revista Semana entre otros en la actualidad es director ejecutivo del movimiento Solidaridad y conduce su propio programa de radio en Radio María con transmisión nacional es escritor del libro un movimiento católico contra la ideología de género y la subversión cultural solidaridad y sigue trabajando en la publicación de varios libros que removerán la opinión internacional en defensa de libertades la familia y las verdades históricas Buenas tardes les pido por la voz he estado últimamente en diferentes ciudades que tienen diferente aquí y se han aplicado periódico pero no veo que ayuda bastante vamos a iniciar de una vez porque el tiempo es corto vienen los conferencistas vamos a ser bien sucintos la conferencia se llama la amenaza de la ideología de género la amenaza de la ideología de género se llama esta conferencia es el nombre de mi madre recién venido esta es la portada y abre la estrategia subversiva para la toma de todo que muestra el proceso desde la mutación de la izquierda hasta las sociedades abiertas para lograr la implantación del socialismo pero dado que estamos en un evento en el marco de la OEA vamos a remitirnos a todos los temas de la ideología de género que tienen que ver precisamente con este evento que nos convoca en la ciudad de Medellín la 49 asamblea de la OEA y la OEA como parte de la estructura global de control la ideología de género resulta ser un arma para la estructura global de control y aquí no vamos a hablar a locura es decir no vamos a decir cosas que puedan parecerse de locos traídas de los cabellos y menos va a decir alguien algo traído de los cabellos como yo pero como ahora yo me puedo percibir una punzela y la gente tiene que creer que es así pues hago la claridad que no aquí vamos a hablar de cosas reales concretas taxativas no vamos a hablar de Illuminatis no vamos a hablar de reptilianos no vamos a hablar vamos a hablar de cosas que están pasando que son reales pero que no vemos por alguna circunstancia por alguna circunstancia no las vemos entonces vamos a hablar de esto que es la ideología de género que lo hemos dicho muchas veces es un instrumento para la toma del poder es un instrumento para la toma del poder es una agenda que busca implantar un gobierno supranacional que acabe con la soberanía de los distintos estados es una lucha por el poder global eso vuelvo y digo podemos verlo como traído de los cabellos pero lo vamos a demostrar durante la conferencia y es un proceso de reingeniería social para producir una masa de personas relucidas a obediencia sin criterio somos la última generación que puede sostener esta valor es increíble decir una persona en una ciudad en la cual vengo ahora una madre de familia que no entiende por qué sus hijos la nueva generación piensan todos igualito en este tema es decir si yo digo y es sencillo que soy una un ser en la nueva generación tienen que creer que así es no existe el amor de mujer a hombre o de hombre a mujer sino que yo puedo amar a un ser sin distingo alguno porque la nueva generación así lo piensa y eso hace que se generen conflictos internos no solamente disfoya género disolancia cognitiva y demás que hacen que tengamos unas personas reducidas a obediencia para un gobierno supranacional vamos a ver esto entonces ¿a quién combate la ideología de género? la ideología de género combate culturales personales la ideología de género combate por supuesto a la familia y la ideología de género en el contexto del foro católico alternativo combate al cristianismo católico vamos a ver eso entonces ¿a quién combate las identidades nacionales culturales y personales? la ideología de género tiene su manera propia la ideología de género está por encima de las lealtades culturales la ideología de género tiene una lealtad internacional si ustedes abren su celular y abren la cuenta de twitter de la OEA hoy el perfil de la OEA hoy es la bandera de la ideología de género de hoy se lo pueden ver en este momento entonces entonces esta cuenta oficial de la OEA que tiene un gran número de seguidores casi un millón nos muestra que la ideología de género rompe con las identidades nacionales que deberían estar más en la línea OEA con ese equipo eso este es el tomo de la OEA esta es esta es la imagen que debería estar en el perfil de twitter de la OEA pero hay una identidad supranacional que genera otro tipo de lealtades de lealtades la actual imagen de perdidos una burla los esfuerzos los recursos y la autodeterminación de los estados miembros ¿a qué estado miembro le pidieron permiso para poner el perfil de la OEA que actualmente está? a ninguno porque la ideología de género es una dictadura usan nuestros recursos recursos de 25 países para mostrar una identidad supranacional la de la ideología de género yo quisiera que me ayude el muchacho porque no está funcionando el tema eso entonces teniendo en cuenta algunos de los ideólogos de la ideología de género como es Beatriz Preciado nacida en Burgos España que escribe el manifiesto contrasexual es este libro ella dice la contrasexual y la firma que el deseo de la excitación sexual y el orgasmo no son sino los productos retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos reproductivos como órganos sexuales en detrimento de la sexualización de la totalidad del cuerpo como esto es una batalla cultural y es bastante densa les voy a traducir lo que dice ahí lo que dice es que nosotros podemos tener relaciones sexuales no solamente con nuestros genitales sino con todo el cuerpo entonces ella invita a que se tengan relaciones con los brazos con los pies con las piernas etcétera en este libro tiene inclusive unos gráficos donde muestra el brazo como un pene la pierna como un pene etcétera y de estos libros ha surgido un movimiento que se llama el post-porn ustedes han escuchado hablar del post-porn el post-porn es que van a una biblioteca o un teatro 15, 20 personas de diferentes sexos van animales tienen relaciones todos con todos hay excrementos etcétera pero ella también ya esto viene la relación de Beatriz Preciado en la bandera LGBT en la OEA precisamente aquí en este país en Colombia Cartagena paga con sus impuestos Cartagena a dar una conferencia y al final habló del internacional WIC y dijo lo siguiente feministas homosexuales heterosexuales disidentes hombres disidentes de la masculinidad soberana únanse al movimiento internacional de comunismo somático ella dice que así como existe de la mano de los documentos de Marx y Engels internacional comunista internacional socialista habla de que en este momento de una verdadera internacional WIC refiriéndose digamos a todo este gremio LGBT etcétera al cual le hace fuerza la OEA por lo que estamos viendo se dieron cuenta de lo que hay en su perfil de Twitter hoy entonces digamos aquí en combate combate a la familia entonces no sé si ustedes se han dado cuenta o saben que la OEA habla en lenguaje inclusivo mal llamado lenguaje inclusivo hay un programa en Argentina que se llama TORES es un programa de la Universidad Nacional de La Plata este es un perfil de YouTube de TORES donde dice cosas como para que podamos ser todes nombrales eso para no ofender aquellos que no se consideran hombre o mujer que serían todos nombrados sin ningún problema pero para no ofender entonces para que podamos ser todes nombrales de la misma forma esto es con recursos públicos de esos países la Universidad de Granada sacó en el 2017 un calendario con lenguaje inclusivo que se llama calendaria y que tiene dos meses de enera febrera marzo y así sucesivamente aquí está el calendario y uno pensaría que es muy triste triste que una universidad tenga este tipo de lenguaje pero es más triste que lo tenga la OEA entonces les voy a mostrar cómo se comunica la OEA con nosotros los miembros de la sociedad civil que vamos a ser parte ayúdame con el computador ya entonces aquí está un email que me enviaron a mí el 18 de julio la semana pasada y vea lo que dice estimados con X estimados representantes de la sociedad civil y actores sociales y aquí está informándome las actividades y en la parte de abajo los las lesboceros de las coaliciones deberán presentarse en el salón a las 8M de forma que sean sentados en orden de toma de una palabra comunicado oficial de la OEA entonces a través de la manipulación del lenguaje palabras modarse como homófobo engaños con interrupción involucrada del embarazo en realidad es un eufemismo del aborto la biología de género de la mano de la OEA se está implantando en todo nuestro hemisferio entonces no sé si aquí hay algún voceres de la OEA van a ir a la mano entonces para ver de dónde sale el tema de los las les voceres entonces vamos a ver este libro que se llama Foucault para encapuchadas escrito por un colectivo que se hace llamar manada de lobos así como escribe la OEA para todos con X es una verdadera guerra a la heterosexualidad dice enfocó para encapuchadas esta es la estrategia que están usando borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conforme a las categorías de asignación biopolítica para un mujer los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos una suerte de gender hacking perfoprotéxico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género o que al menos las desquicien es decir proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales hasta hace unos 10 o 15 años nosotros no habíamos escuchado el término LGBT ese término es muy reciente sabíamos que en nuestra sociedad había personas homosexuales que viven su vida que no nos metíamos con ellos digamos en el sentido de sus preferencias de su vida que ellos no se metían con nosotros vivían su vida pero ahora tenemos unos colectivos políticos de extrema izquierda que han proliferado hasta el absurdo las anomalías psicosexuales hay un travesti mexicano sale en youtube sale con barba y maquillado y dice que es de la comunidad LGBT y esto se sigue proliferando facebook tiene 54 posibilidades digamos no solamente es LGBT y o sea habría 5 ceres facebook tiene 54 no sé si ustedes cuidan a sus niños a la hora de abrir el perfil de facebook pero entonces en facebook aparecen por ejemplo lesboflexible interflexible que será interflexible un trapecista aquí en combate al cristianismo católico la tercera target al cual le ataca la ideología de género recordarán ustedes que hace poquísimos días la congregación para la educación católica publicó padre y mujer para una vía de diálogo sobre la cuestión de género y la educación donde ataca frontalmente la ideología de género porque combate al cristianismo católico es la única organización que a nivel mundial tiene una estructura que está coordinada y piensa distinto a organizaciones como la OEA pero la iglesia católica no solamente está en el hemisferio está alrededor del mundo entonces vean lo que pasa no solamente es una agenda local bueno ya sabemos que hay la biblia gay ahora entonces la biblia gay lo que hace es quitar los pasajes que ellos consideran anti-gay han sido meticulosamente formulados en el propósito de no ofender a las comillas comunidades LGBT y de justificar las violaciones homosexuales como una práctica probada por Dios ¿esa biblia se proclama católicos de balsado o qué inspiración tiene? católicos disidentes se hacen ya aquí en la anterior del congreso mundial de la familia había grupos LGBT con las banderitas afuera del congreso diciendo que bueno invitando a la inclusión y demás estos grupos son muy bien financiados cualquier grupo probida quisiera tener el nivel de financiación de estos grupos ayudan James Martin un sacerdote que se ha desviado ha estado promoviendo la agenda de la ideología de género en ese congreso al no de dar la bienvenida y el respeto a nuestras parrachias a toda la gente LGBT y a sus familias no existe la familia LGBT no porque nosotros seamos perversos homófos discriminadores sino porque no hay como tener una familia LGBT es decir la familia es de papá o mamá que pueden tener la posibilidad natural de tener hijos no existe la familia LGBT pero también muy bien financiado estuve en California hace poquito en el WTN y estaba en allá no en el WTN sino participando en los congresos de Boa Nueva York en el WTN por el mundo en este semana entonces estamos viviendo una avalancha frontal contra la iglesia católica en el anterior congreso mundial de la familia si prensa publicó este titular activistas gay financian manifestaciones de católicos disidentes contra sínodos sobre la familia y aparece una organización que le invito a que ustedes le hagan seguimiento se llama Arcus Foundation que maneja billones de dólares para llegar a las comunidades de fe en todo el mundo y generar una religión LGBT es decir a base de comprar conciencias están moviendo y movilizando este tipo de ideas y lo que quieren es montarse sobre la fe católica es decir que hay una fe católica LGBT NAML han escuchado Garde NAML es la asociación norteamericana de amor entre hombres y niños es decir es la asociación norteamericana de pedófilos tenemos objetivos muy altruistas como es construir entendimiento y apoyo para todas las relaciones educar al público en general sobre la natural benevolencia de la violencia entre hombres y niños cooperar con movimientos de liberación lesbianas gay feministas y otros movimientos apoyar la liberación de personas de todas las edades de perjuicios sexuales y de opresión estos grupos en coordinación con los políticos LGBT vienen buscando la inflación de la pedofilia tienen asociación y todo entonces entenderán ustedes el golpe tan fuerte de una supuesta apertura de la sociedad al tema de la pedofilia desde la iglesia católica lo cual ha resultado un ataque fuerte a la iglesia y la imagen a la sociedad general de que la pedofilia es algo que puede ser ilegítimo en el Congreso Mundial de la Familia de este año en enero aparecen estos titulares pequeños pero bien financiados grupos LGBT desafían las enseñanzas de la iglesia católica en la jornada mundial de la juventud amor es amor aquí están los verbitos con las banderitas ellos si tienen las cámaras de los medios encima estado divorcio de la iglesia etc entonces tiene un ataque muy fuerte a la iglesia católica muy bien financiado desde la identidad de género con algo pero ese ataque desde organizaciones supranacionales como la OER se magnifican a través de otras organizaciones que ya vamos a ver porque esto va más allá es una agenda que busca implantar un gobierno supranacional que acabe con la soberanía de los distintos estados es una lucha por el poder normal con seres serviles y sin criterio entonces vamos a demostrarlo aquí estaba una resolución de la asamblea general de la OER esta es la página de la OER y esta es la resolución 1345 de la organización de los estados americanos y el sistema de las naciones unidas ustedes saben que la OER está aquí en el hemisferio y las naciones unidas están por todo el mundo entonces vean lo que dice acá la asamblea general mediante la revolución de la cooperación entre la organización de los estados americanos y el sistema de las naciones unidas es sobre esta resolución pero vean lo que nos está diciendo no nos está hablando de las naciones unidas nos está hablando del sistema de las naciones unidas ¿habrá una diferencia? vamos a ver entonces aquí está la página de las naciones unidas habla de los principales órganos de las naciones unidas donde hay la asamblea general donde hay el consejo de seguridad de COSOB consejo económico y social secretaria de la corte internacional de justicia esta es la página de las naciones unidas se ve algo relativamente austero se ve algo relativamente pendible pero es la página que ustedes ven cuando hablan de las naciones unidas ustedes no saben que hay una página del sistema de las naciones unidas que es distinto entonces vamos a ver eso la página del sistema de las naciones unidas es esta url system punto o el g es la mesa de coordinación de los jefes ejecutivos de decenas de organizaciones estos son los órganos principales tienen n organizaciones de este sistema esto es solamente un resumen está la asamblea general que resulta siendo algo así como un congreso mundial es decir llamamos la referencia al congreso de la república pero mundial la asamblea general el consejo de seguridad algo así como ministerio de defensa mundial consejo económico ministerio de hacienda mundial la secretaría que resulta ser un primer ministro de todo el mundo la corte internacional de justicia una corte para que nos juzgue absolutamente a todos los seres humanos y el consejo de administración fiduciaria entonces esto tiene un entramado que se ha capilarizado para controlar absolutamente todas las necesidades de los seres humanos en el mundo a voluntad si un país no quiere implantar la ideología de género pues entonces miremos que necesidad tiene y lo aprendamos vamos a ver entonces el sistema de las naciones unidas para cada necesidad de los seres humanos hay una organización que las gobierna es un gobierno transnacional que influye la toma de sesiones regionales y locales con un presupuesto de 5.400 millones de dólares entregados por nuestros países anualmente es decir con sus impuestos se mantiene el sistema de las naciones unidas vamos a ver este ejemplo en este gran entramado por ejemplo a nosotros nos se burlaban y se burlan por el hemisferio por el mundo cuando decimos que no educen a nuestros niños con el tema de la ideología de género entonces se ríen dicen la educación LGBT no existe se burlan no ellos nacieron así se nace así no aduce adotrinamos eso no existe han escuchado ustedes que la educación LGBT no existe o si existe que existe bueno nos dijeron que la educación LGBT no existe pero las naciones unidas financian esta organización que por sus siglas en inglés se llama GALEN GALEN es la alianza global para la educación LGBT es decir hay una organización dedicada a la educación LGBT en el mundo este es el primer pantallazo de su página acá tiene inclusive un índice de cómo responden los países a esa iniciativa entonces quienes apoyan el tema LGBT está Canadá Argentina quienes son ambivos Estados Unidos todavía ponen a Colombia ambivos quienes están en contra Venezuela China Rusia esta alianza global está financiada y apoyada por una de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que es la UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura o así como el Ministerio de la Educación Global apoya la alianza global para la educación LGBT que está enfocada a los educadores porque hoy los educadores que tenemos son como son por eso porque el gobierno mundial nos está diciendo que tenemos que estar alineados con la identidad de género entonces este programa que se llama Divers Diferencias en el caso colombiano se lo dio Galen a Colombia Diversa que es una ONG que promueve toda la agenda de la identidad de género en Colombia y lo llevan a todo el mundo es un programa en dibujos animados con unos dibujitos además horrorosos porque son como cada vez que ser homosexual es divertido feliz alegre a colores que ser heterosexual es depresivo es triste es aburrido y que le enseña a los niños a ser LGBT para todo el hemisferio que nos esté viendo en las redes sociales y en esta transmisión la cartilla de ambientes escolares libres de discriminación es una cartilla del sistema de las Naciones Unidas aquí está el link que hace parte de la UNICEF desde la UNICEF y va para todo el mundo esas cartillas que en algunos países han generado marchas y demás porque lo que hacen es ideologizar a los niños pero no es una cartilla de un gobierno o de un funcionario que es el error que hemos cometido es decir una funcionaria tal es una funcionaria proclive a la ideología de género sáquenla o la sacan y ahí vienen 100 más que sirven con las órdenes del gobierno mundial de la OER del sistema de las Naciones Unidas vamos a mirar otro ejemplo de cómo funcionan ellos en Argentina el año pasado hubo una batalla por la BIDA no sé si ustedes recordarán que se levantaron los argentinos inclusive a raíz de que hallara la bandera es azul y se sigue hablando y entonces la gente uno le pregunta a la gente quién venció en Argentina la batalla la vida o la muerte y la gente dice o sea la vida entonces los argentinos muy valientes dignos de invitar salieron a la escala y lo han hecho varias veces este gobierno mundial apareció para actuar justo después y entonces el Banco Interamericano de Desarrollo el 11 de octubre unos días después de las marchas llegó a Argentina para dar 200 millones de dólares para políticas de género ustedes saben que el aborto hace parte de la ideología de género no es científico que nosotros sabiendo que un niño es niño desde la concepción lo matemos pero ellos hablan de interrupción voluntaria en el embarazo como lo vimos hace un momento que es un eufemismo para desarrollar ese asesino entonces este gobierno este gobierno mundial de manera aplastante aparece con 200 millones de dólares para los argentinos para la obra celeste entonces en conclusión la ideología de género es un instrumento de esta estructura global de control la ideología de género es estructural a este gobierno global es decir la ONU a nivel mundial tiene una política transversal se llama ideología de género la OEA a nivel hemisférico tiene una política transversal de accionar es la ideología de género no es un funcionario no es una declaración de la AFU a la que se novena asamblea en Medellín es estructural es parte de su de la sangre que corre por las venas de estos organismos que están buscando personas con debilidades con falta de criterio para gobernarlos esta estructura global de control quiere dominar a tus hijos y una de las formas perigentes es la ideología de género la nueva generación piensa siente vive acorde con la ideología de género si ustedes hablan con sus hijos pregúntenles que piensan de estos temas nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con muchísimos jóvenes sobre estos temas jóvenes que inclusive no solamente son católicos sino que se consideran además prohíjate que es como dar un paso en el sentido del activismo por la defensa de la vida y de la vida es la comunidad del amor que hay que respetarnos que todo está muy bien que ya estamos en una nueva etapa que ya evolucionamos que no podemos estar en las cavernas que somos ultramontanos estamos dando etc entonces van por sus hijos y van por sus hijos la oreja y van por sus hijos el gobierno mundial del sistema de las Naciones Unidas que es la ONU y buscan la reducción de la población que permite manejar menos población y eliminar razas que consideran negativas la eugenia si se miran las cifras del aborto en el mundo los lugares donde hay más abortos son por ejemplo África y Latinoamérica la ideología de género además es eugenista entonces estamos viviendo un gobierno global enmarcado en esta gran amenaza que es la ideología de género y no nos hemos dado cuenta y todo esto está siendo financiado con nuestros impuestos la OEA a través de los 35 estados miembros recibe financiación con nuestros impuestos cada estado le da a la OEA y cada estado le da a la ONU el sistema de las Naciones Unidas entonces estamos en una dictadura de la ideología de género con un gobierno global que busca digamos consolidarse aún más a través de una agenda que llaman 2030 es decir para el 2030 esto que les estoy mostrando hoy digamos que será más visible porque va a ser más abierto más en la luz en un documento que ustedes pueden buscar que es la agenda 2030 de la ONU hay una organización que les falta por tomarse la iglesia católica se viene generando un trabajo progresivo y ataques de diferentes bloques es nuestra tarea de sostenernos en este momento un documento como varón y mujer es algo insólito en el mundo es la única organización que con un impacto global también puede sacar un documento como ese estamos recibiendo una avalancha casi casi insostenible si no es por la mano de Dios contra toda la estructura de la iglesia católica con noticias como una pedofilia con noticias todos los días de sacerdotes que van a la cárcel etcétera y obviamente al laicado mundial lo que mucho de él está confundido porque le falta información es nuestra tarea esta tarea de organizaciones como la que de manera tan importante nos convocan hoy como todos ustedes informar al mundo lo que está ocurriendo por eso nosotros queremos en el marco de este foro católico alternativo invitar a recordar este llamado de Santa Juana de algo que decía que no es desprecia la tranquilidad de las almas que destinó para la dotación estamos viviendo en este momento una época de alguna forma predilecta es decir nos toca definirnos no podemos ser tibios o somos o no somos o decidimos arrodillarnos a la ideología de género o la resistimos o hablamos con los lectores de colegio de nuestros niños o hablamos en nuestras empresas o tomamos decisiones o resultaremos arrodillados a este gobierno mundial yo plantearse de ella sostener la cruz tan alto que yo pueda ver a través de las llaves no importa que pase tenemos que tomar la determinación hay algo que nos sostiene que nos fortalece y que nos impulsa y esa cruz de Cristo tiene que prevalecer en esta época en la cual somos la última generación que puede sostener esta avalanche somos la última la nueva generación de la mano de algo que está en la segunda línea de la estructura del gobierno global que son las corporaciones corporaciones como el Estreo con los medios de comunicación en vivo y demás que manera la agenda de la ideología de género y que sus hijos están viendo y siendo ideologizados por los celulares todos los días es decir mientras el padre de manera generosa dice yo le voy a dar a mi niño un celular juegue se divieta mientras yo puedo hacer las cositas lo distraí un poquito el niño lo que está haciendo es ideologizado recordarán ustedes que antes uno en National Geographic veía vallenitas leones tigres leopardos etcétera ahora sale un programa que se llama Gatecation entonces en Gatecation que es de National Geographic aparece por ejemplo una sociedad enferma como una sociedad japonesa donde pagan para tener un amigo un día porque es una sociedad que vive en la soledad total entonces pagan para tener un amigo durante un día y ese amigo el personaje de ese programa lo acompaña a salir del clóset porque ya no a salir del clóset es decir a su mamá que es LGBT y como este señor es contratado pues no le importa la mamá se conflictúa durante el programa el señor va y le va a ver así porque esto no tiene ningún problema aquí estamos evolucionando aquí no pasa nada y eso es lo que muestra Gatecation en National Geographic y los youtubers youtubers que sacan un video y tienen fácilmente 100 millones de reproducciones como Calle y Poche dos muchachitas lesbianas de la comunidad LGBT que en la feria del libro de Bogotá de hace unos meses llenaron al levantar la feria con niñitas de 12 que iban con sus padres acompañadas a comprar el libro de Calle y Poche y que cuando entrevistaban a las mamás les decían ellas que las traían para que aprendieran valores increíble llevadas hasta el paroxismo de la mano de padres que lanzan en la biblia a sus hijas y las niñitas bravas porque eso se había llenado y había mucho de sol y queríamos estar con Calle y Poche entonces los invitamos a ustedes a que sean estos guerreros culturales en esta época en que necesitamos aprender y confrontar esta batalla cultural que es una batalla global muchas gracias Dios los bendiga y defendamos entonces vamos a la sesión de preguntas por si hay preguntas muy bien les pido entonces quien tenga alguna pregunta levanten las manos les recuerdo de manera muy escuelta no más allá de un minuto entonces para iniciar con las preguntas ya van a entrar y empezaríamos con quien con mi eh retene un segundo por favor vale gracias Samuel muchas gracias me llamó mucho la atención esta fundación ¿qué sabemos de la financiación de esa fundación? esto quiero además complementar ya que cancule más o menos un tiempo porque la sesión de preguntas es importante entonces vamos a tener un poquito más de tiempo Arcus Fundation es una organización que tiene sede en Inglaterra en Estados Unidos Marija Millones de Dólares financia a muchas organizaciones que son de línea LGBT muchas de ellas de línea supuestamente religiosa LGBT se hacen llamar católicos disidentes y tienen eh y la financiación es bastante eh como podemos decir preocupante en cierta medida desconocida oscura es la palabra tiene relaciones con solos tiene relaciones con diferentes organizaciones que eh son enemigas de la civilización cristiana y que trabajan en esa línea pero se sabe cuáles organizaciones cuáles son se llama Bill Gates se habla de la 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 seguramente también ahí en la en la página de Arcus Fundation los indicamos a los que de la consulta aparece en organizaciones a las cuales ellos que están enero está hasta Heman Raywash o sea Arcus Fundation financia Heman Raywash increíble y la financia en la línea de esta ideología es decir a Heman Raywash para políticas LGBT de prensa de derechos humanos etc es único porque tiene Open Society que lo que busca es abrir a la sociedad especial su nombre para la implantación de este gobierno mundial gracias quisiera preguntar aunque establecemos cierta relación entre esta ideológica de género y el comunismo y vemos que precisamente en los países de la comunicación comunista es no es buenísima pregunta y quiero con esto desmentir a un señor que entre otras cosas ha estado en la canta para los lejos que se llama César Vidal es una mentira que nosotros digamos que China y Rusia son enemigos de la ideología de género les voy a decir porque dijimos desde el principio que la ideología de género es un instrumento para la toma del poder si tú ya estás en el poder no la necesitas si ya estás arriba para qué quieres la ideología de género si ya tienes el dominio para qué quieres debilitar digamos además a la sociedad con eso ya estás arriba entonces cuando César Vidal dice que Putin o China son defensores de la familia a mí me parece grotesco y no voy a decir por qué decir que Putin es defensor de la familia cuando financia al narcoterrorista de Maduro financia a los peores dictadores como el de Corea como el de Siria como el de Cuba y es defensor de la familia no 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 por Dios eso es como si yo una vez hace poquito una señora me empezó a pegar en WhatsApp varios videos de Putin hablando de la ideología de género ustedes vieron alguna vez a Chávez hablando de la paz por supuesto entonces porque habla de la paz en el video yo creo que Chávez se merece el premio de la paz por supuesto que no entonces no puedo creer que Putin financiando a los peores terroristas del mundo es el defensor de la familia eso puede hablar cómo se relaciona la ideología de género con el comunismo hay un documento fundacional que es el manifiesto comunista que todos nosotros sabemos que ha producido más de 120 millones de género de género ese manifiesto no solamente habla digamos de temas sociopolíticos sino que habla de la familia y dice literalmente querer abolir la familia hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de los comunistas el comunismo quiere abolir la familia la familia de papá y mamá la ven como la familia burguesa generadora del capitalismo de la propiedad privada entonces por eso quieren abolir la familia y lo que ha habido es una mutación de ese comunismo de un marxismo clásico de un marxismo cultural entonces ahora los jovencitos piden a gritos el socialismo sin darse cuenta fruto de las teorías de la escuela de frankfurt y de granchi que son reformistas del marxismo clásico la pregunta es como surgió como surgió como se inició todo este movimiento y cuantos tiempos tiempos todo este movimiento te refieres a ¿a cuál? el ERP el ERP y los la ERP la ERP la ERP el marxismo el marxismo condeye eso bueno eso sería otra conferencia pero resumiendo el rico bueno el manifiesto comunista tiene esas bases de hablar concretamente de querer abolir la familia desde el punto de vista de la izquierda en 1937 la iglesia católica advirtió sobre ese peligro y dijo que el socialismo era físicamente perverso ese mismo año murió granchi que fueron los reformistas que dijo que no solamente había que basarse en el materialismo del cual habló Marx y Engels sino que había otra esfera que era la de las ideas donde estaba la filosofía el derecho la antropología y que ahí había que capturar la hegemonía de la sociedad esa hegemonía se capturaba con el dominio de las ideas de la sociedad y el consenso y desde ahí y de la mano de la escuela de Frankfurt que aprovechando que el fenómeno nazi en la segunda viola mundial de la captura de mi de mi reciente libro empezaron a decir por ejemplo Herbert Marcuse en un libro que se llama Eros y Civilización que la familia alemana era una familia fascista estamos hablando de una familia de papá y de mamá y que por tanto había que reformar ese tipo de familia y abrirla al Eros solamente 15 años después ya los jóvenes del mundo se estaban formando en los parques recordarán ustedes en los 60's que la revolución de 68 en Francia etcétera donde se generó toda una erotización sexualización de la sociedad que continúa hasta los tiempos de libertad sexual de libertad sexual exactamente entonces ha venido el proceso también Simón de Boguar escribió un libro que se llama Segundo Sexo donde dice que no se nace mujer sino que llega uno a hacerlo aquí nuestro proceso de la patria Humberto de la Calle desde La Habana complemento diciendo que tampoco se nace hombre que llega uno a hacerlo con lo cual está en dominio no de la naturaleza sino de la cultura y yo puedo ser formado por la cultura y definirme por la cultura con lo cual hoy tenemos que un señor en Francia primero se autopercibe a mujer y ahora se autopercibe caballo y que había una niña en otro país que primero se autopercibe a hombre y hoy se autopercibe a extraterrestre porque la cultura nos moldea no la medoquía no la naturaleza y entonces podemos ser lo que la cultura diga que seamos ese es un resumen en un minuto pero eso para una conferencia y los colectivos ah bueno otra cosa que que decía un señor este señor César Vidal es que esto no es de la izquierda esto es de la izquierda la izquierda es el paganismo que en este momento han llegado a tener un nivel de capitalización que entre más arriba está el poder más se diluye la idea de un conservatismo digamos unas ideas conservadoras pero está dominado por la izquierda la OEGA la ONU el gobierno del sistema de las Naciones Unidas toda esa izquierda y ha sido capitalizado por las ideas de la izquierda y particularmente por la ideología de la izquierda que les resultó ser la arma más letal contra la civilización occidental construida sobre las bases del cristianismo buenas tardes mi nombre es Jorge gracias nos ha dicho que la única organización que les falta poner que les falta poner tomarse tomarse el poder es la iglesia católica está hablando del mundo occidental o del mundo interno mi pregunta es que es del hinduismo del budismo del islamismo y de la relación entre la ideología en general si nosotros estamos hablando del mundo entero en el sentido de las organizaciones que tienen un alcance global la ONU tiene 193 países miembros una organización que se pueda semejar con unas ideas digamos estructuralmente no estoy hablando de algún miembro en particular que se puede desviar como James Martin como lo mencioné sino que estructuralmente tiene unas ideas contra las que tienen un alcance parecido en la iglesia católica y se referencia a la iglesia católica por el alcance que tiene global alcance que no tiene digamos o tiene de otra manera digamos como el hinduismo el islamismo a más de un millón cien diez mil millones de habitantes en India prácticamente el cuarto de la población mundial sí pero aquí estamos hablando de un gobierno que está buscando tomarse llamémoslo de esta manera las áreas libres del mundo el mundo occidental entonces en ese contexto ¿hay alguna diferencia entre ideología de género y enfoque o perspectiva de género? les explico la ley de infancia establece que entre los principios donde se aplican atornos para los niños y niñas aparte de prevalecer el hecho interés superior aparece el enfoque en género entonces estoy confundida ¿hay alguna diferencia? muy buena pregunta la verdad la verdad es que en la práctica no es decir cuando nos hablan de enfoque de género perspectiva de género y nosotros que hablamos de ideología de género con la cual no habla o manera de la cual no hablan los gobiernos es lo mismo el género la palabra género en el tema de políticas públicas un ciudadano de bien un ciudadano inocente un ciudadano que busca lo mejor piensa que se están refiriendo a los derechos de la mujer la verdad es que no es así el término género secuestró los derechos de la mujer en pos de un colectivo político de extrema izquierda que se autodenomina LGBT entonces por ejemplo el acuerdo de La Habana creó la alta instancia de género cuando tú ves quiénes son consultores de la alta instancia de género con su presidenta y cuando ves el perfil de Twitter de la alta instancia de género está la bandera LGBT como está la bandera hoy de la pobreza entonces en realidad es lo mismo y está buscando la implantación de lo mismo cuando en la exposición hablé de los 200 millones que invirtió el BID en Argentina en políticas de género estamos hablando de la implantación de la ideología de género ese es el gran problema mira y las mujeres no se han dado cuenta que han sido las más afectadas con la ideología de género porque las reemplazaron por el colectivo LGBT hola mi nombre es Liana te hago una pregunta cuando uno escucha los roceteles los rochel y toda esta se habla también de una orden mundial todo esto tiene que ver también en la implantación de esta comunidad tú llegas viste toda la exposición no hablaste de eso en el principio pero viste sí yo ya sabía que eso era todo difícil eso lo que pasa es que cuando el nuevo orden mundial suena como algo como esotérico o sea como una cosa lejos esto es lo que se está ya delirando yo lo que demostré ah bueno ya gracias a favor lo que demostré es que con documentos de manera taxativa estamos hablando de gobierno no van hoy no en un año en dos años en diez años hoy estamos convocados en medellín por este gobierno mundial y lo demostré para los que estudian todo el tiempo y la política transversal de ese gobierno se llama ideología de género es institucional de ese gobierno buenas tardes mi nombre es Fernando agradecente por su exposición tan resumida y clara muy bien referente al comentario que hizo quería opinar que bien sabemos que Dios soros se escapó de las manos del presidente Putin él estaba tratando de implementar a la ley de los que y al escapársele el presidente Putin hizo una resolución de la cual existe fue la evidencia en la que dice lo que usted comentaba que dice que la política rusa se funda en la familia me parece que es muy importante que un líder de esta talla haga este comentario entonces puede que tenga algo de certeza de lo que usted dice y no podemos creer en eso me parece importante pues tenerlo en cuenta eso con nuestro comentario otro aspecto que quería una pregunta que quiero hacer no sé si sea muy certera aquí en el tema pero resulta que yo es un judío y como judío sabemos que está apoyando económicamente y él lo ha reconocido también en directo en videos que está apoyando el socialismo en Latinoamérica en América al hacer eso entonces las situaciones que usted nos explica y obviamente le está apuntando a la familia que es el fundamento del catolicismo el que nos propuso nuestro Señor Jesucristo y sobre el que Caifás se rompía la vestidura entonces yo interpreto que algo pretende Soros en ese sentido ¿cierto? destruir la iglesia católica pero al hacerlo está rompiendo también el judaísmo entonces mi pregunta es usted que piensa que a qué le está apuntando a qué le apunta a otros si finalmente también destruye su bueno yo no sé si tú has visto la entrevista de Soros que un periodista le hizo hace varios años donde le dije porque Soros es nazi o sea hablar de un judío nazi pero Soros envió de la mano de los nazis y siendo militante nazi a los 14 años judíos a los campos de conservación en los trenes y le preguntan periodistas o le encuentras en youtube le pregunta señor Soros pero usted no siente nada o sea cualquier persona podría estar en un psiquiátrico literal cualquier persona podría estar en un psiquiátrico al contarnos en este momento que usted siendo judío ayudó a enviar judíos a los campos de concentración usted no se le da nada díselo si no era yo era cualquier otro lo cual es falso porque yo tengo la posibilidad de decidir y cualquier otra persona tiene la posibilidad de decidir entonces Soros digamos es una persona que está enmarcada en mí mismo entonces la destrucción por la destrucción no lo puedes enmarcar como el judío que está dentro de una estrategia global judío porque pues era los 14 mandados judíos al campo de concentración exactamente entonces él es un militante de la extrema izquierda y valdría decir que el nacionalsocialismo es lo que dice su nombre socialismo es izquierda no es derecho a nosotros nos acusan de nazis por estar en contra de la ideología del género resulta que el nazismo es izquierda no es derecho cuando nos dicen pero por qué dice usted que el nazismo es socialista por su nombre nacionalsocialismo la doctrina es revolucionario señor que pudiéramos hacer para detener o para enfrentar esta situación lo primero es informarnos poner los temas sobre la mesa hablarle a sus hijos en términos de padres de este problema porque si no lo hace usted lo hacen los profesores en la universidad lo hacen youtubers en internet lo hacen los medios de comunicación que están movidos por este gobierno global entonces lo primero es poner el tema sobre la mesa formarse como una vacuna para esto y lo segundo es que tenemos que unirnos tenemos que incorporarnos trabajar en bloque en la medida de las posibilidades para que podamos hacerle frente a eso pero digamos es en serio no puede ser como un disparo al aire como como los vaqueros de las películas cuando salen de las cantinas bueno viene una organización acá que nos está convocando únase corpórense trabajen en bloque si nosotros estamos en bloque no vamos a sentir que estamos solos que no podemos sino que vamos a tomar fuerza para enfrentar esto que está en los colegios que está en las universidades que está en la sociedad con las políticas públicas bueno doctor muchas gracias por su ponencia antes que nada mi pregunta tiene que ver con uno de los ideólogos también de toda esta situación que es Michel Foucault Foucault dentro de su libro Opinidad y Castigar habla de algo llamado el poder médico como uno de los estamentos de control y últimamente hemos visto que la OMS y otras organizaciones de salud han sacado muchos de estos elementos que se consideran anormales dentro de la sexualidad y los ha tornado como simples cositas por tratar somenamente o simplemente les naturaliza su condición médica usted considera dentro de toda la postura política que ese poder médico puede ser usado para naturalizar cosas como la pedofilia la pedigastia y otro montón de situaciones que pueden conllevar a destruir todo lo que conocemos del condicionamiento humano bueno Foucault decía que el SIDA era como la construcción cultural sin embargo murió de cielo con eso quiero decirte que Foucault como militante de la biología de género inclusive legitimó la pedofilia en uno de sus textos habla de aquellas criatuitas pequeñitas que van por ahí buscando calor se está refiriendo a los niños ¿no? él era homosexual militante en ese momento todavía no se hablaba como tal del colectivo LGBT que no es una comunidad no es una comunidad nosotros hemos caído en ese discurso de la comunidad no es una comunidad yo conozco comunidades como los franciscanos como los comunistas comunistas o sea no es una comunidad LGBT al contrario de comunidad no tienen nada es un colectivo político de extrema izquierda y en el caso colombiano está escrito taxativamente en el decreto 762 de 2018 donde define el acrónimo LGBT veanlo es un grupo político en el decreto lo enfocó la Organización Mundial de la Salud que hace parte de este bloque que hablamos hoy desclasificó la dispo de la género como una enfermedad nacional con lo cual pues ustedes van a ver personas con disporia de géneros legitimadas de manera estatista lo único que le da cuerpo a la ideología de género es el Estado y eso no es científico el problema es que lo científico fue cooptado por la ideología por presiones políticas y por eso ya la medicina pues está siendo riconada cuando debería ser y lo primero que debería tener en cuenta en estos casos entonces desafortunadamente han cortado organizaciones por otra científica en pos de la ideología que quiero ver eso si muchas gracias eso listo listo bueno muchas gracias las personas que quieran tenemos un movimiento católico contra la ideología de género afuera los que quieran adquirir y los que quieran se lo firmamos este es un movimiento muy sencillo que habla de algunos casos de ideología de género por ejemplo el montaje que hubo de Sergio que es un montaje montaje con el cual entró en vía crucis el sistema educativo nacional porque todos los colegios ahora están en pos de la ideología de género no importa si sea católico o no los rectores que son religiosos que están arrujando esta ideología porque les da susto de que los lleguen a la cárcel también habla de la correa constitucional etc entonces el libro está afuera también está el libro de la nueva izquierda y el libro nuestro el nuevo en el mes de septiembre está por todo el país muchas gracias 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 al doctor Samuel Ángel a la conferencia y de manera simbólica queremos entregarle este libro revolución y contra revolución como un presente un recuerdo y un agradecimiento eso por el profesor Lino Correa de Rivera en la década del 50 en que él apunta los gérmenes de esa gran crisis universal que después tomó y aburrido en un inicio occidente y que él decía que su causa era profundamente religiosa una crisis religiosa creo que quizás va a ser muy enriquecedor para el ya vasto conocimiento de este problema moral que existe espero que sea disfrutado gracias